El modelo de acceso a la gama de BMW X es ahora más atractivo que nunca. En su tercera generación, el nuevo BMW X1 cuenta con un diseño más prominente, un mayor espacio, digitalización avanzada y, por primera vez, un sistema de propulsión totalmente eléctrico. En el nuevo BMW iX1, el placer de conducir y la versatilidad más moderna se unen a la movilidad sin emisiones. Un nuevo sistema de control operación con el sistema operativo BMW 8 y la pantalla curvada, así como una selección mucho más amplia de sistemas inteligentes, asistencia a la conducción y al aparcamiento, contribuyen a definir el carácter vanguardista de este Sports Activity Vehicle para el segmento compacto premium. La parte frontal del nuevo BMW X1 es mucho más vertical, con unos finos faros LED, una gran parrilla con los riñones de BMW prácticamente cuadrada, líneas en forma de X que fluyen hacia los lados y unas llamativas molduras cromadas en la toma de aire inferior que redondean el conjunto. Los faros LED adaptativos con función luz matriz para la luz de carretera, intermitentes dinámicos y distribución variable de laz de luz están disponibles como opción. Las superficies esculpidas con formas expresivas y la línea alargada del techo son los rasgos que definen la dinámica silueta del nuevo modelo. Visto desde la parte trasera, la estrecha luna del portón trasero, las líneas horizontales, los llamativos pilotos LED y los pasos de rueda ensanchados, le confieren el típico aspecto de un Saab. La sensación de robustez del nuevo BMW X1 puede aumentarse con los elementos de diseño específicos del acabado X-Line que incluyen unas estilizadas protecciones para los bajos. El paquete M Sport que también se ofrece como alternativa al acabado de serie se centra en el placer de la conducción deportiva con elementos como las grandes entradas de aire para la refrigeración. La posición elevada de los asientos y el ambiente moderno de alta calidad con el inconfundible estilo del BMW iX contribuyen a crear una experiencia de conducción distinta en el interior del Saab compacto. Los elementos clave del rediseño del habitáculo son el fino cuadro de instrumentos, la pantalla curvada y el reposabrazos flotante.